Para que la clavera no te deje grueso al empezar, haz esto. Llena la clavera alrededor de 70% o a la mitad y no se te va a menear al arrancar como se te menea cuando está llena. Trabajando limpio. Me gusta mi trabajo. Limpio. Trabajando limpio. Aquí estoy rellenando drywall viejo y nuevo, donde se juntan los dos. Me gusta mi trabajo. Limpio. Más limpio. Trabajando limpio. Le estoy echando masa caliente de 40 minutos a esta ventana. Limpio. Me gusta mi trabajo. Esta es una clavera o tapa tornillos de 2 pulgadas de ancho. Esta herramienta se usa para darle la primer mano a los tornillos como puedes ver en esta. Trabajando limpio. Trabajando limpio. Trabajando limpio. Trabajando limpio. Trabajando limpio.